hola bienvenidos a un nuevo vídeo de configuración hoy les traemos el modelo ROP 94 de Gatnik la configuración es muy parecida a todas las demás aspiradoras sin embargo le vamos a hacer también el vídeo para que puedan apreciarlo de esta aspiradora bien lo primero que hacemos al igual que en todas las aspiradoras es bajar la aplicación correspondiente en el caso de ésta es wiback ok al descargar la aplicación tenemos que crear un usuario tenemos que registrarnos en la aplicación para poder obviamente iniciar y poder añadir nuestra aspiradora una vez estamos iniciados no importa el teléfono donde iniciamos sesión la aspiradora siempre va a estar ahí entonces la podemos controlar desde cualquier dispositivo en el que iniciamos sesión ok ahora vamos a ir a la parte de la aspiradora obviamente la encendemos en el botón lateral perfecto en lo que termine de hablar y termine de emitir las luces de hacer el juego de luces vamos a dejar presionado el botón de encendido hasta que emita un tono y que la luz que se enciende a la luz que tiene en medio de los botones perfecto ahí se encendió la luz creo que no se logra presionar en cámara pero hay un led entre los dos botones emitió el tono son aproximadamente entre tres a cinco segundos que hay que dejarlo mantener presionado de igual manera lo dejamos presionado hasta que lo escuchemos no importa si se deja 30 segundos no va a pasar absolutamente nada simplemente hasta que escuchemos la aspiradora bien ahora en la aplicación vamos a darle al signo más que vemos en pantalla y nos va a pedir que escaneemos el código qr que tiene en un lateral ahí con el código escaneado nos pide que la red a la que conectamos la aspiradora sea de 2.4 GHz no hay dispositivos wifi digamos de hogar que trabajen en 5 GHz por distintos por las distintas ventajas que ofrece la red 2.4 esto en todas las aspiradoras en cámaras IP en prácticamente todos los dispositivos de domótica de hogar es así bien ahora tenemos el nombre de nuestra red recordemos 2.4 GHz y tenemos que ingresar la clave también importantísimo tenemos que tener la ubicación del teléfono activo lo que es el GPS bien ahora colocamos la contraseña perfecto le damos siguiente confirmamos lo que acabamos de hacer que es dejar el botón presionado que el botón esté ahí que el que el led esté encendido disculpe lo confirmamos y le damos siguiente perfecto en este caso no se pudo conectar directamente el teléfono a la aspiradora y nos pide si leemos bien es importante siempre leer lo que dice la aplicación nos pide que vayamos a nuestra red wifi del teléfono a los ajustes y nos conectemos a la red del robot vamos a ver una de las redes aquí lo vemos robot numeral 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 la tocamos el teléfono se va a conectar directamente nos aparece el mensaje muy importante que dice que la red no tiene internet aquí tenemos que darle mantener conexión wifi si le damos desconectar no la vamos a poder conectar el teléfono se va a desconectar de la aspiradora si por error le damos desconectar tenemos que darle volver a conectarnos a la red del robot darle olvidar para que se restablezcan los ajustes y nos va a volver a aparecer el mensaje de si queremos seguir conectados y le damos que sí este mensaje aparece de esta manera en este teléfono que es Samsung en Motorola puede que no figure este mensaje sino que tengamos que desplegar la barra de notificaciones y ahí tocar de que queremos seguir conectados esto puede variar en cualquier marca de teléfono pero siempre nos va a decir que la red no tiene internet y si deseamos seguir conectados es importante mantener siempre la conexión wifi la mantenemos y vamos para atrás y vamos a ver Perfecto, ya la conexión fue exitosa, le damos confirmar, ya emitió el sonido de la aspiradora y aquí la podemos ver agregada, perfecto aquí nos pide actualizar lo que es la aspiradora, en este caso vamos a cancelar porque puede demorar la descarga del archivo de actualización y como vemos acá en pantalla obviamente la aspiradora está nueva, no ha hecho ningún recorrido, no vamos a poder ver el mapa que está haciendo y acá podemos ver todas las opciones que podemos hacer con la aspiradora, en este caso aquí lo podemos usar de forma manual como vemos y ya nos aparece lo que es un punto en el mapa, tenemos distintas configuraciones, la aplicación está traducida al español siempre y cuando el teléfono, obviamente el idioma esté en español y no requeriría de una mayor configuración, en este caso tampoco tenemos conectada la base por lo cual no podemos hacer muchas cosas el uso, pero esta es la configuración básica y como añadir la aspiradora a nuestro router para usar desde el celular, cualquier otra consulta o duda que tengan pueden comunicarse con nosotros, recuerden que estamos siempre para ayudarlos Gracias 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 Gracias